Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó Hola, yo soy Coco Vargas y este es un resumen de las principales informaciones dentro y fuera de la comarca esta semana. En el ámbito internacional, un nuevo informe sobre el avance del coronavirus. Y sí, sí, yo sé que las autoridades insisten en que solo nos informemos a través de medios oficiales y este no lo es, pero como expliqué en mi primer informe especial, estos son datos que recopilo de las redes sociales sin afán de alarmar, simplemente yo tampoco confío en los medios oficiales. De hecho, Irán, uno de los focos más grandes de infección, se ha convertido en el nuevo Wuhan, con personas cayendo al suelo súbitamente. No me creas a mí, aquí hay otro video. Según el último informe oficial, en Irán los muertos por el coronavirus asciende a 80 aproximadamente. Sin embargo, estas son escenas de una morgue de uno solo de los hospitales. Se dice que los muertos cubiertos de negro obedecen a los contaminados. No, 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 no. No, 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 no Unos 40 solamente en este video, aunque los más escépticos dicen que podrían ser embarcados. Mientras tanto, en China se ha incrementado la tasa de suicidios. En algunas regiones la neumonía de Wuhan, como se le ha llamado, no parece tener tregua por el clima de lluvia y granicio inclemente. Por otro lado, escenas como esta se repiten en todos los hospitales. Esto es al sur de China y te insisten en las inquietantes escenas de cuerpos embarcados. Por su parte, Corea ha demostrado que está a la vanguardia con los autoservicios de testeo, donde se realizan exámenes a miles de personas diariamente mientras se encuentran todavía en sus cargos. Curioso que esto no se esté implementando en los Estados Unidos con una del drive-thru o autoservicio, pero es que se dice que Estados Unidos realmente ha fallado en la contención del virus, aunque Dorito Trump insiste en que todo está bajo control. Por cierto, que delegó a Mike Pence como encargado de la epidemia y estas son imágenes de Mike Pence limpiándose los mocos con la mano y posteriormente dándole un apetón a todos. Este encargado no va a durar mucho. Caso contrario a lo que pasó en Alemania, cuando la canciller Angela Merkel entró a una reunión, el ministro del Interior alemán le rechazó el saludo de mano. Yo prefiero eso que lo que recomienda la Municipalidad de Desamparados. O el flamante ministro de salud de nuestra comarca que saluda así, ah no, es así, tanta payasada madre, entonces ¿qué me dice el peor de pollo? Sería más saludable y menos encantado. En fin, el coronavirus no es oficial aún en nuestro país, pero en Argentina y en Chile ya se han confirmado casos. Sin embargo, los de Chile parecen ser de otro origen, pues según el presidente Sebastián Piñera, el virus se originó en Yahoo. La virus que se inició en Yahoo, China. No se puede creer, con razón no quieren sacar a patadas del poder. Por otro lado, en Ecuador se buscan a 287 pasajeros de un vuelo Madrid-Guayaquil en el que detectaron a una mujer contagiada. Buena suerte con eso. Y así como se resaltan las babosadas de unos, hay que reconocer también las buenas prácticas de otros. Esta semana, el Aeropuerto Internacional Juan Santa María mostró las dos salas que han sido destinadas a la retención de casos sospechosos de coronavirus. Perfectamente equipadas, con aire acondicionado independiente al sistema del resto del aeropuerto. Y rampa de acceso también independiente, en caso de que algún paciente deba ser trasladado a un centro de salud. Very good. Al fin algo bueno que contar, aunque nunca nada será tan bueno como la cumbia del coronavirus. Coronavirus, 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 pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, 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 coronavirus. Májese, a la hora le patea el culo a Bad Bunny. Mientras tanto, en México, donde ya también se reportan varios casos, los casos de estupidez en el gobierno parecen ser más peligrosos. Esto fue lo que dijo el director de deportes de Aguascalientes. Quiero agradecer al licenciado Alejandro Acosta, representante de la Federación de Parálisis Cerebral. Muchas gracias. Dígale al presidente que aquí en Aguascalientes queremos parálisis cerebral, ¿eh? No, pues estás pendejo. ¿Qué te pasa, güey? A su vez, el presidente Andrés Manuel El Cacas López Obrador se encontraba dando un discurso en Tabasco y cuando hablaba sobre becas, esto fue lo que pasó. Van a seguir gritando del presidente municipal. Pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco. Hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no voy a poder seguir hablando. Porque así no se puede. No quiero politiquería. No quiero grilla. No, pues estás pendejo. No, no, Eva, ¿quién? El pedazo pongojón fue cuando dijo que no podía seguir dando ese discurso porque la mentira es del demonio. No hay palabras, madre. ¿Y quién debe estarse revolcando con el demonio Steve Jobs? Pues su viuda Mary Osnon afirma que la fortuna que heredó del magnate de la tecnología la va a regalar en su totalidad y que los cuatro mocosos que tuvo con él van a tener que hacerle honor a su apellido y buscarse varios Jobs si quieren tener platita. Porque esa no van a heredar ni un peso más. Yo la amo. ¿Viste? Qué rápido uno como tú se vuelve más. Y quienes van en misión matar, pero para comer son este curioso ejército de patos de más de 100.000 de ellos que se dirigen desde China hasta Pakistán para ayudar a combatir la plaga de langostas que está azotando la región. No puedo con estas notas tan culiolas. Me encantó. Me parece como de pesos macras. Y en este nuevo episodio de Cieza en la Comarca el capítulo titulado El Decretazo nuestro amiguito Charlie Inflas sigue en su papel de víctima. Bueno, no. De hecho, no ha tenido prácticamente ningún papel pues desapareció desde el escándalo del allanamiento. Sí, señores. A Carlitos, nuestro progresista Presidenta de la República lo visitó la Fiscal General de la República Doña Emily Laqueylor de los Nahuas. Y claro, fue tardía porque tenía que pedir permiso a los magistrados y así. La cosa es que sí, a Carlitos le decomenzaron dos teléfonos celulares y la computadora. Pecadito, ¿te imaginas lo que contenían esos? Lo que pasa es que Emily dijo que no lo iba a revelar. No dijo que no iba a tirar lo que había. Yo me imagino hacer un video ahí del final de la zapadera, güey. Esto nunca se había visto y la verdad, tarde o no, hay que reconocer que es una dicha que nuestra democracia permita este nivel de investigación. pero los hechos no se hicieron esperar y resulta que horas antes de que se llevaran a cabo esos allanamientos, nuestro pequeño alito de la UPAC le cambió de casa, fíjate. Parece que sabía. ¿Alguien le habrá soplado? ¿Lo habrá investigado? ¿Se habrá dado? Y estas y otras interrogantes en el próximo episodio. Por otro lado, el increíblemente inútil ahora exministro de la presidencia don Víctor Morales Zapata. No, 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 suave. Zapata no, Zapata es el de cementazo. Víctor Morales Mora que es el de cretazo. No hay palabra mal, ¿cómo se van a llamar igual? La cosa es que don Víctor, ahora exministro pero igualmente todavía diputado, se presentó a comparecer frente a los padres de la patria y no pudo quedar peor parado. Que no sabía nada del decreto, que no lo leyó pero que igual lo firmó, que no sabía de quién eran las compus. Madre, por favor. En esas compus se manejaban datos sensibles de los habitantes y ahora resulta que eran las compus personales de este trío de milenials y ojo, que no hay nada malo en ser un carajillo, o sea, no es doctrina adultocéntrica. Es simple y sencillamente que era información sensible donde está la seguridad y la ciberseguridad. La información que usted tenía sobre el uso de las computadoras personales y va llegando a la casa presidencial una de las personas que tiene que ir investigada, se trata de Alejandro Madrigal. ¿Usted trae su computadora personal en ese vuelto? Por respecto a esta dirigencia. ¿Por qué se devuelve? Compañeros, el proceso se ha judicializado. No podemos dar declaraciones. ¿Por qué se devuelve si se iba para la casa presidencial? Porque no me dejan pasar. Su vivienda está haciendo allanada en este momento también. ¿Usted trae en esta vuelto una computadora que utilizó en la UFAT? ¿Su computadora personal utilizó en la UFAT? ¿La trae ahí? ¿No debería ponerla en la disposición? Por ahí se le cuestionó también a la ministra de comunicación sobre la formación de la UFAT y esto fue lo que dijo. Porque, como le digo, la unidad no existía. Estaba funcionando. Lo que había era un equipo de análisis de datos. No hay y no hubo una unidad de análisis de datos en casa presidencial. Un equipo de trabajo. Pero tampoco existe la oficina de atención de solicitudes del señor presidente, ¿o sí? No lo sé. Me parece que esa es... Es decir, hay una serie de solicitudes que le llegan al presidente que se resuelven con una serie de personas que trabajan en casa presidencial. Aquí dice creación de una oficina. Sí, no tengo, digamos, yo no redacté el texto ni lo remití a la Asamblea Legislativa. Exacto. Nunca había escuchado yo semejante nivel de inefectividad para entregar un mensaje como de estar tamo de asimientes. Incluido Big Ticor que no podía sostenerse más, pero ahí no afloja la teta, ¿verdad? Va de vuelta para la curul y a sus cuatro millones mensuales. Pero, ¿qué tal el viceministro de Hacienda quien aseguró en su carta de renuncia que su nombre había sido usado sin su consentimiento para solicitar informaciones? Ya eso sí que es too much, ma, decir nombre y la firma son irrenusables, irrenusables. El bochín se sigue y la ministra de Comunicación vuelve a hacer su aparición el día de la renuncia de Victoria y en lugar de evacuar dudas parece que fue a evacuar a otro lado porque salió corriendo. Claro, ¿quién no? En su semejante nivel de intransigencia, ma, eso es pseudo periodistas gritándole a la ministra, ma, ¿cómo así? Encima la ministra no logra contener la situación y tuvo que jalar. No hay palabras. Próximamente en esta novela que cada vez tiene más drama, ahora Charlie el estratega incluye en la selección a don Rodolfo Méndez Mata, el bicentenario ministro de Obras Públicas y Transportes, perdón, octogenario. Y por supuesto mantiene sus puestos a los culicagados de la UPAT haciendo que nadie sabe, sosteniéndose las pelotas, creo. Deberíamos de preguntarle a don Pedrito Muñoz oiga, ese sí que sabe, para no ser oficialista tiene más información de todos. ¿Quién se la soplará? La doña. Pues obvio. Y hablando de soplar, esta semana don Ortico Guevara hizo su ronda por el programa Sin Peladas en la Lengua y Peladito no hizo más más que echarle miel. Y chuparlo. Correcto, aquello estuvo más obalevas que comatosas, pero tengo que admitir que ese look hipster vegano, sugar daddy, pero gluten free le queda el rojo. La verdad está guapo, lástima lo pajoso, ¿verdad? Que no se le quita, se atrevió a criticar a Charlie Cull. Pero la realidad es que los dos gobiernos del PAC la han cagado. Así, en esos términos. Entonces son malas decisiones que han tomado que nos tiene como estamos. ¿Cómo estamos? De hecho, mierda. Pero Don Otto, ¿y qué pasó con aquellos millones en su oficinita y los chido en Uber que se dice que son de su propiedad? Lo que sí, no cabe duda, es que ha sido un gusto ver a Otico nuevamente en su rol de modelo. Ahora junto a su novia para el catálogo de Leonista. ¿Cuántos hijos de putas? Me llamo. Seriamente compitiendo por el congojón de esta semana. Sin embargo, se llevó el premio la Asociación Costar Vicente de Juezas al premio al hijo de puta congojón de la semana pues en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Convocaron a un flamante taller de automaquillaje. No hay palabras. Como el taller de automaquillaje no tuvo quórum, entonces cambiaron por un cine quórum sobre la tenenovela Corazón Salvaje, papá. Mientras tanto, en el resto del mundo se organizan paros, marchas y vuelos. Muy bien a las jueces. Muy bien. Bueno, aunque está peleado el premio del hijo portavoz congojón porque esta semana Sergio Mena declaró que a mí Dios me habló y me dijo que iba a ser presidente. Horas después dijo Dios no me habló. Soy Sergio Mena en el amor. Este fue una semana de las principales informaciones dentro y fuera de la comarca esta semana. Yo soy Coco Vargas y me despido deseándote un fin de semana como el de Ureña. Hasta la ficha y con el maceta challenge. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Y así como se resaltan las babosadas de una. No me dejen, cuando ya arranqué mal, ya arranqué mal, no me dejen. Una más, ahora. No, no, pero no me presiones. La mamá empieza a toser. Estamos caras. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó.